Era la época de la segunda guerra mundial y los soldados necesitaban esconderse en un lugar ya que el enemigo les respiraba en la nuca. Uno de ellos dice, ¿por qué no nos escondemos en el convento? Le preguntan a la madre superiora, madre superiora, ¿no podemos esconder aquí en el convento los enemigos vienen a atacarnos? Dice la madre superiora, bueno se tienen que quedar pero vestidos de monja y bien afeitados porque si no los van a descubrir. Los soldados colaboraban en todos los meresteres y quehaceres del convento, algunos lavaban, otros trapeaban y otros cocinaban, pero ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Uno de los soldados se enamora de una de las monjitas de ojos verdes y cabello rubio y el soldado ya no aguantaba más y le dice a la monja, yo estoy enamorado de usted monja. La monja lo mira con ojos tiernos y le dice, soldado más respeto con el sargento ¿Y qué le pasó a ese chico? Lo mató la soledad. Ah, es que siempre ha vivido solo. No, su novia se llamaba soledad. Cuando en la fiesta de navidad empiezan a preguntarles a los solteros, oye y tu novia donde está. La vida me ha enseñado que algunas veces hay que cerrar algunas puertas, no por soberbia ni por orgullo, sino porque hace frío. Buenas tardes señora, ¿le gustaría ser testigo de Jehová? Ah, lo siento, es que yo ni siquiera vi la pelea. Oye, ahora después del huracán, ¿están funcionando las playas? Creo que no, creo que apagaron las olas y le quitaron la arena. Hay que esperar que el gobierno las vuelva a arreglar. Hola amigo, ¿me das un consejo para ahorrar? Levántate a las 12 de mediodía y te ahorras el desayuno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? No, que me acabo de comprar una casa con dos piscinas y dos helicópteros. Uno de los helicópteros lo utilizo para ir a comer a la capital, visitar unas islas, ir a las playas, pasear por las montañas. ¿Y el otro helicóptero? No, el otro es para decir que tengo dos helicópteros. Gracias. Gracias. Gracias.